hola a todos hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo presentamos esta máquina es una máquina que la compré usadita motor brick station 450 serie 125 cc como ven tiene su su desgaste por el uso acá lo pueden ver marca petri tiene mucho detalle le solda el mango le le dice una mecánica y tiene su recoge pasto y la maquinita anda muy bien o sea la traté de dejar lo mejor posible como tú sabes médico la mecánica igual también a la jardinería como ven corte todo un parque grande con esta máquina y súper rápido lo único que bueno hay que tener cuidado de que no haya estos palitos así no importa pero a lo grueso es problemático para la máquina lo estoy usando sin el recoge pasto que se toca estoy usando sin esto pero para colocarlo es muy simple simplemente lo levantamos y lo calzamos acá van a ver una ranura que va enganchado y ahí va enganchado y listo la máquina para el encendido se presiona acá y se le da la soda de arranque a ver con una sola mano ahí está va a trabajar 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 Bueno, a ver si funciona este recogepasto. Efectivamente, funciona bien. ¿Ven? Recogepasto, hojas. Esto un poco, esto lo podemos usar como abono. Pero es bueno, es bueno para barrer también el parque, ¿ven? Mientras va cortando, va juntando las hojas y va barriendo el parque. Yo igual ahora lo estoy usando sin el recogepasto. Pero la máquina quedó muy bien, tiene muchos detalles, sí. Pero para comparación de lo que estaba cuando la compré, la encontré en una compra y venta. La maquinita no encendía. Y bueno, se le hizo muchos trabajos encima. Se le colocó aceite, SAE 30, que es la indicada para este motor. Acá tenemos la parte de aceite. Recién la aladié, bueno, hoy la aladié y se echó un poquito de aceite. Nada grave. Y el carburador anda muy bien con su respectivo cebador. Ahora, cuando termine de usar, a esto se le lava. Se le lava con la hidrolavadora. Se le lava estas partes acá. Y la parte de abajo. Nunca se deja el pasto, porque el pasto oxida el chasis. Y este chasis está más para allá que para acá. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este video. Bendiciones para todos. Y vengo haciendo todo el parque con esta. Hasta adelante, son re grandes. Y se banca. Gracias.